Y bajaron los precios de los vehículos, bajaron los precios de los cero kilómetros Algo que la gente, digamos, lo tiene que saber Bajaron 11 mil pesos para lo que es Prisma y Onix Sí, bajaron muchísimo Para los caballitos de batalla La partida de los primeros de enero Exactamente 11 mil pesos 11 mil pesos Un acuerdo que hubo directamente de General Motors con lo que se hizo en el gobierno Sí, para todas las marcas, ¿no? Más que nada, para todas las marcas, lo que son los autos un poquito más comercializados Que es para todos los... Sí, digamos la gama media Claro, la gama media que es muy económica para lo que se está comercializando ahora en el mercado Bueno, y el Prisma, ¿qué cuesta ahora? ¿Cuánto tengo una cuota? Exactamente, es la oportunidad, o sea, como decía Fabricio Bajaron casi entre 10 y 11 mil pesos tanto en Onix y Prisma Y como yo siempre digo, la gran oportunidad para toda la gente Que quiera cambiar el coche con muy poco dinero Estamos hablando hasta el mes de diciembre, tanto en Onix y en Prisma En la cuota 3, porque estamos hablando de cuotas pactadas De un sistema de financiación de fábrica En donde la gente puede pactar en la cuota 3 Ahora, a partir del 2018, con tan solo 85 mil pesos Y en la cuota 6, con 56 mil pesos Exactamente Esto quiere decir que se va a meter en un sistema de financiación directamente de fábrica Pero con la oportunidad de, con este dinero, tanto en la cuota 3 como en la cuota 6 Tener el auto en la puerta de su casa Y pagar una cuota accesible de no más de 3 mil pesos Exactamente Sumamente accesible Y esto es para Onix y Prisma Por supuesto, con las camas intermedias también LT y LTZ Que una vez que retire ese vehículo Pueden pagar esa diferencia Para saltar una gama intermedia Y seguir abonando la misma cuota Oigan, el color lo elige el cliente, ¿no? El color lo elige el cliente El color lo elige el cliente Lo mismo que la compañía de seguro Exactamente Ya Pepe, ya hace 15 años que está lo que es Vendiendo la empresa acá, Coinauto Ya más de 25 años en lo que es el rubro Vendiendo cero kilómetro Más de 15 años acá en Reconquista y Avellaneda Así que bueno A toda la gente también que pudo retirar cero kilómetro acá en el 2017 Muchas felicitaciones Y bueno, arrancar el 2018 Cumplir el sueño de cero kilómetro Que mejor con entregas aseguradas Entrega pactada Ya no es más plan de ahorro normal Va a poder acceder a su cero kilómetro De forma asegurada Desde el Vamos ¿Sí? Muy poco requisito A sola firma con el DNI Va a poder retirar su cero kilómetro Tanto para lo que es Prisma Oni o S10 ¿Sí? También puede hacer un plan ¿A cuándo se quedan por aquí en el norte? Hasta el viernes Hasta el viernes están recorriendo todo Sí, sí, estamos todas las semanas O sea, la gente tiene que entender Exacto Nuestro lugar físico es la plaza Frente al Banco de Santa Fe La plaza 25 Y estamos ahí Y lo que hacemos normalmente Exactamente Bueno, vamos a estar en la fiesta de Aprovisar del Folclore En Mousy Ahora el 12 y el 13 Así que también ahí vamos a estar presentes Otra vez con un auto Con un stand Vamos a armar también Con lo que es las camionetas Con lo que son los autos Vamos a estar ahí también En Mousy Bueno Que la gente que quiera más información Se acerque el sábado, el viernes Y sábado Viernes 12 Y sábado 13 Exactamente A Mousy Al festival Al festival también Nuestro canto Bárbaro Bueno chicos Bueno Che Buen día Muchas gracias Y bueno, gracias a una vez más a toda la gente Y a vos Pepe por el espacio Sigan bien, sigan bien Queremos contarte que tenemos más de la colonia de vacaciones Vamos a mostrarte a los chicos Así que si vos sos papá, sos mamá Y tenés tu hermanito en la colonia de vacaciones Vas a querer verlo Entonces ¿Quién te va a mostrar? Tu canal local Claro que sí La doble media hora Siempre cerca de la gente La pregunta de hoy Nos vamos a la pausa Estamos en el Camping Pucará Del círculo de suboficiales De la 3ª Brigada Érida Que también forma parte ¿Ya nos fuimos? Estamos en...